¡Suscríbete! 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 aquí en el Palacio Municipal del Pinotepo Nacional, donde lamentablemente se dio esta situación. Los pobladores de Corralero increparon al gobernador y al presidente municipal sobre la escollera allá en la barra de Corralero, pues pidieron que se les atienda, pidieron solución y pues el gobernador ha accedido y pues está aquí en la sala de presidencia atendiendo a un grupo de pobladores de Corralero, quienes también están aquí sobre la segunda planta, alrededor de 100 pobladores, hombres y mujeres, jóvenes, personas adultas, que pues están aquí. Bueno, aquí estamos escuchando a una ciudadana de Corralero manifestando por qué es importante la apertura de la barra de Corralero y de la escollera que pues se ha estado gestionando. Bueno, estamos, este, pues estamos aquí observando. y escuchando a una ciudadana que está manifestando por qué es importante la apertura de la barra y la construcción de la escollera en esta boca barra de Corralero aquí en Pinotepo Nacional. Volvemos a enfatizar, el gobernador Salomón Jara pues está aquí en la presidencia del del Palacio, atendiendo a un grupo de personas de Corralero, quienes pues están manifestando esta necesidad de la apertura de la barra y de la construcción de la escollera en esta barra de Corralero. Pues seguimos informando que el evento ya estaba a punto de concluir cuando pues se dio esta situación donde los coladores de Corralero pues increparon al gobernador y al presidente municipal de Pinotepo Nacional pues para que les atendieran, los atendieran, hicieron un espacio para pues darles a conocer esta situación que se vive en Corralero y en la barra de Corralero. Gracias. 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 benchmark. Bueno, pues seguimos informando que que pues este pobladores de Corralero pues prácticamente tomaron el palacio municipal de aquí de Pinotepa Nacional y pues exigieron una audiencia con el gobernador para que las atienda sobre el problema de la barra y sobre la escollera y pues alrededor de 100 pescadores aquí estamos viendo pues están en la planta alta algunos están en la planta baja pues si el gobernador está teniendo los en la oficina de la presidencia está platicando con ellos ya escuchamos que pues es un asunto urgente que se tiene que solucionar porque pues la gente de corralero depende de la pesca y pues están pasando por momentos difíciles ahora en este tiempo que se está viviendo esta ola de calor de sequía están sufriendo la poca pues no pueden salir al alta mar está cerrada la boca barra y pues no pueden salir no pueden salir en sus lanchas así que pues están pidiendo una solución